Este tema se lo dedicamos a un grupo de panas, un grupo de muchachos que nos han hecho muy orgullosos a todos los venezolanos Y el tema de la vino tinto, queremos presentarlo aquí para toda Venezuela Y va más o menos así Esas manos arriba que se vean Para el mundo desde Venezuela, esos caramelos de la vieja escuela La tutela es que no estás solo en este mundo rotundo, defiende tu parcela, defiende tu franela Y es que la gente lo pedía, de un tiempo para acá se veía y se sabía que venía Ya que te lo digo es con el Pepsi, Pepsi, igual que 13 con los vagos y su sexy, baby Ahora es lo mismo, pero distinto, estamos todos con la vino tinto Mejor vamos con el coro, todos desde arriba con la vino tinto, que viva, que viva La vino tinto, que viva, que viva, que viva La vino tinto, que viva, que viva La vino tinto, que viva, que viva La vino tinto, que viva, que viva Tienen la técnica, tienen la tónica, tratan la espérica de forma Se atrevieron a creer en ellos mismos, dejando a un lado el pesimismo Y los escépticos sepan que América ya no es apática a nuestra Es cuestión de tener el arrojo y ver directo a los ojos En la vida se gana, se pierde, se empata, tocamos la gloria, metemos la pata Es importante seguir adelante Porque somos sangre caliente y la gente valiente se cae y se levanta Que ellos sepan que aquí está su barra, que salta, que grita y que canta Ahora es lo mismo, pero distinto, estamos todos con la vino tinto De nuevo con el coro, todos los que arriba Con la vino tinto, que viva, que viva De nuevo con el coro, todos los que arriba ¡Vamos! 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 Este grito no se va a callar, ponte a cantar 闇のビンドケビは ケビは 闇のビンドケビは 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 ¡Gracias!